Existen lugares muy extraños en todas partes del mundo. Algunas personas hacen descubrimientos increíbles cuando exploran dichos lugares, pero a veces las cosas que encuentran pueden ser muy extrañas y hasta peligrosas. Es por eso que hoy les traigo personas que encontraron cosas aterradoras. Prepárense porque lo que van a ver es bastante perturbador. Hola soy Fabri, bienvenido o bienvenida a mi canal. Me gustaría que me ayudes con tu like y te suscribas que subo videos muy seguido. Bien, empecemos con Molly Zampon, una niña de 9 años a la que le encantan los fósiles. Su más grande pasión es ir a la playa y buscar dientes de tiburones. Ya encontró más de 400 dientes. Para el día de navidad, la pequeña recibió como regalo un badeador de pesca, que es una vestimenta impermeable que permite sumergirse al agua hasta el cuello sin mojarte. Después del desayuno, Molly y su familia fueron a una playa en la que la niña ya había encontrado dientes de tiburones antes. Ella se metió al agua rápidamente y muy emocionada. A los pocos minutos encontró un diente de megalodón. Este es el tiburón más grande que existió hace millones de años. Era un animal gigantesco. Con el tamaño del diente y su mandíbula ya podés imaginártelo. El diente de 13 centímetros, según los científicos, es de hace 20 millones de años. La razón de por qué el diente estaba cerca de la orilla es que el mar, al pasar de los años, estuvo moviendo el suelo. El sedimento del lugar se fue erosionando poco a poco, hasta arrastrar capas muy profundas de tierra, barro y arena a la playa. Ok, imagínense que están explorando una cueva bastante aterradora, cuando de la nada ves a una niña. Esto le pasó al youtuber Exploring with Josh. Él se dedica a hacer exploraciones por todo tipo de lugares raros, pero esta vez le tocó explorar una enorme cueva en Washington. El objetivo del video era entrar por partes de la cueva que no son de acceso al público. Querían ver si encontraban algo extraño en el lugar. Pasado unos cuantos minutos, los chicos se paran a pensar si vale la pena seguir adelante, ya que los caminos de la cueva se hacían cada vez más pequeños y más difíciles de pasar. Después de pensar un tiempo, deciden avanzar. Hasta que llegaron a una parte en la que tuvieron que ponerse boca abajo para pasar, ya que no había lugar. Ver esto me recordó al caso del chico que quedó atrapado por hacer exactamente esto. Por si no lo vieron, se los dejo acá arriba. Es bastante fuerte el caso. Después de avanzar por unos minutos más, se topan con una niña. Can I head back now? This girl doesn't have a flashlight. Okay, I'm gonna take out my phone, actually. English? You speak English? No, English. No? Oh, okay, okay. Okay, uh... Uh-huh. Come with us? Hey, Josh. Do you see the couple that was back there? Can you tell them their daughters up here is she scared? They, 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 they don't speak, she doesn't speak English. Yeah, she doesn't speak English. They don't speak English. They don't speak English. It's okay. It's alright. This is the way back. La niña se ve bastante asustada. Tengo que mencionar que esta zona de la cueva es muy fría. Me refiero a que ahí no llega nada del calor exterior. Por eso la vemos pálida también. Los chicos sacaron a la niña y fuera de la cueva encontraron a sus padres, quienes dijeron que la estaban buscando hacía más de una hora. La pregunta es, ¿cómo o por qué esta niña entró tanto en la cueva? Quizás siguió a algo, un animal, una sombra, o simplemente no sabía cómo volver. Por suerte, estos chicos llegaron a tiempo. Bien, es un día de pesca común y corriente, pero entonces te encontrarás con esto. No sé qué es lo que pasa con este, pero hay un poco de peso aquí. Sí, dos, con el truco. Sí, ese es mío. Oh, mira eso. No es un pez. No, es como un... No sé qué es lo que es. ¿Qué es? Sí. Eso es genial. Lo que están viendo es un pez remo. El pez remo es una extraña especie a la que muchos le tienen miedo y respeto, ya que se dice que estos peces anuncian la llegada de terremotos y otras catástrofes naturales. Es muy extraño que estos gigantescos peces se acerquen a la superficie del mar o a las playas. Eso es porque su hábitat está en las profundidades marinas. Hubo una vez en la que se vio este pez en México y a los 10 días hubo un gran terremoto de 7.5 grados. Al vivir en el fondo marino, si estos peces sienten que su hogar está amenazado con movimientos o vibraciones, salen a la superficie hasta que el fondo se calme. Pero no siempre se calma. Como les dije, muchas veces hay fuertes terremotos y hasta tsunamis. Muchos lo consideran un pez maldito porque aseguran atrae catástrofes. La captura del pez remo alarmó a los pescadores de este puerto de Chile, frontera con Perú, porque coincidió con un temblor de 5,4 grados que sacudió hace dos días a los peruanos. Muchos aseguran que esto confirma la leyenda que lo asocia con movimientos sísmicos. Por eso los pescadores le han puesto la cruz a la extraña criatura de 36 pies de largo. Nosotros no queremos tener ese animal acá, porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que haya movimiento o que haya cosas acá en este puerto de San Andrés. Desde hace siglos en Japón se cree que el pez remo presagia terremotos y tsunamis. Aparecen cuando hay tsunamis. Entonces es como una advertencia. Si aparecen en playa estos peces, quiere decir que han salido de la profundidad. ¿Y por qué han salido de la profundidad? Porque se ha movido el fondo marino. El animal se ganó su fama de Nostradamus al predecir estos eventos. Así que ya saben, si ven uno, avisen rápido a las autoridades, porque se viene un terremoto. Y hablando de la playa, encontraron esto en una playa de Japón. Esto, o sea, ¿qué carajo es esto? Se parece a la nave en la que vino Goku a la tierra, o sea, ¿what? Mide más de 1.5 metros de largo. Al principio creían que se trataba de una bomba o algo por el estilo. Ya que poco tiempo antes, en Estados Unidos, se vio una especie de globo espía que fue derribado a tiros. Entonces en Japón pensaron, Hey, ¿y si esto es algo para espiarnos a nosotros? O no sé, ¿una bomba? Por eso pidieron evacuar el área inmediatamente. Además de que llamaron a las especialistas antibombas para que analicen el objeto. Es que debido al temor que pueda causar una posible explosión, fue aislado. La policía local prohibió el acceso a esa área de la playa, propiamente dicho, acordonado la zona a unos 200 metros alrededor. Así fue como lo indicaron los medios locales. Por el momento, las autoridades enviaron imágenes, también varios videos de esta enorme bola a especialistas de las Fuerzas Armadas y también de la Guardia Costera, que ya se encuentran trabajando. Como lo vemos en imágenes, en las cercanías de esta playa. Todavía no se dijo lo que era eso, pero está claro, o al menos yo pienso que es una boya gigante. Se descartó que fuera una bomba, se descartó que fuera un objeto espía. Entonces, o es una boya o es Goku, no hay otra. Pero ustedes, ¿qué opinan? Bueno gente, si les gustó el video me ayudan muchísimo con su like, de verdad me ayudan un montón. Y si se suscriben al canal para más contenido. Muchas gracias por ver el video y se vienen videos más seguidos todavía. No les quiero hacer spoiler, pero tengo videos para esta semana que son una bomba. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chau chau.